Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está de nuevo Philbore en un nuevo vídeo en el primer capítulo de una nueva sección en la cual utilizaremos a los Pokémon que hemos analizado previamente en la Competidex. Os dejaré por ahí el análisis de Vaporeon y bueno, pues aquí estamos con el equipo de Vaporeon, ¿vale? Me voy a enfrentar a un rival que ya me he enfrentado previamente, que está en 1761, y que desde que me enfrenté a él he tenido una suerte horrible en tema de internet, que no sé lo que está pasando hoy, de verdad. Os dejaré por ahí el clip, ¿vale? Del combate contra este rival y por qué he perdido el combate contra este rival. Este fue el único combate que he perdido hoy por culpa mía más que por culpa de mi internet. Quizás que Ductrio es... ¿Cuánto mal debería haber hecho Ductrio? Vamos a mirarlo porque a lo mejor es Chishban o algo por el estilo. ¿Ductrio se está jugando en Ubers Chishiscar? O a lo mejor es el set de la pasada generación, ¿eh? También es bastante posible que sea ese el tema. ¿Chishiscar? ¿Es Chishban? El... el... ¡No! ¡He perdido por inactividad! ¡Ay, Dios! ¡Qué gilipollas, tío! ¡Qué mal! Pero bueno, en fin. Ahora estoy en ladder. 1640, perfecto. Estaba en 1740 cuando empecé. He perdido 100 puntos por culpa del internet. Bueno, en fin. El rival conoce mi equipo, yo conozco su equipo. Algo positivo que tenemos los dos, ¿no? Vale, vamos a empezar de Vaporeon. En el combate anterior, la verdad es que fue complicado, ¿vale? Fue complicado, pero jugué en un momento mal a Vaporeon. También tuve algo de mala suerte con el Snorlax de este mismo rival. Que me... me metió Body Slam y me paralizó a la primera. Pero bueno, después tuve un combate contra un rival contra el que perdí porque se me desconectó el internet. Y después tuve un combate contra un Storl que... 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 que tuve una suerte horrible. Y que cuando parecía que iba a poder remontar el combate, me... 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 Me desconectó el internet y después cuando volví, pues ya había perdido. Así que bueno. Vale, tengo por aquí preparado el móvil por si es necesario. Y si no es necesario, pues perfecto. Pero si es necesario, pues aquí lo tengo preparado. Vale, al rival he ido con Body Slam. Me ha metido crítico a un Keldur. Bueno, básicamente me ha metido el Body Slam porque si me paralizaba Vaporeon tiene... Bastante combate hecho. El tema de este combate... lo perdí por... por el tiempo. Se me desconectó en más de una ocasión el... El internet y eso hace que... que el timer, pues... me fuese... malo. Aparte de que también estuve mirando cosas en la calculadora de Shadowdown. Y eso también hizo que perdiese algo de tiempo. Aparte de que me tardé un montón en la presentación del... 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 del vídeo. Y eso también hizo que perdiese tiempo. Entonces el timer estaba muy jodido. Bueno, yo no me estaba preocupando por ello. Y cuando tenía 30 segundos de timer me puse a mirar una cosa en la calculadora... Y cuando volví había perdido el combate. Que es lo que os habré mostrado en el clip. Bueno, pues eso. ¿Por qué meto el timer ahora? Porque eso sería algo malo para mí. Porque tengo aquí el móvil preparado y así cuando... Cuando vea que el timer no pasa... ¿Vale? Pues me daré cuenta de que se ha desconectado el internet. Y pues cojo el móvil y juego con el móvil. Es una putada, pero bueno. Sobre todo para el vídeo, quiero decir. Pero bueno, a una mala si... Si al final no queda bien... El vídeo. Porque pasa un montón esto. Lo que haré será narrar la replay. Y así os podré mostrar combates en los que... Bueno, pues va por el naga de las suyas. A ver, a mí lo que me gustaría es mostrar los combates... Y... Y... Narrarlos mientras juego, ¿sabéis? Porque creo que es lo más natural. Y así vemos... No sé. Cómo funciona el equipo de verdad. Y no simplemente combates en los que Vaporeon se luzca, ¿no? O combates en los que Vaporeon no se luzca. Básicamente. Así vemos un poco el equipo en general. Y a lo mejor, pues... Pues eso. Yo creo que es más bonito y... Y mejor de esa manera. Vale, este Satu es súper interesante, ¿vale? Ya veréis. A ver si lo hace. Es súper interesante lo que tiene este Satu. Ya veréis, ya veréis. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? Teleport. ¿Sabéis? Para ganar momentum. Como no tiene YouTube. Tiene Teleport. Es súper bueno, tío. A mí me ha encantado cuando lo vi. Me ha encantado cuando lo vi. Vale. Satu probablemente eso. Sea un Pokémon que utilice... Un poco de... Que probablemente sea defensivo en... Defensivo físico podría llegar a ser... No sé. Vale. Dragon Puzzle es especial. No, es con Vaporin. A ver si... ¿Dragon Mitio? No, va con Freethrower. Vale. Voy a meter escaldar directamente, creo. Vale. Viene Snorlax de nuevo. Y eso. Probablemente tenga respiro, teleport... Supongo que tendrá Hitwave y Psíquico. El Satu. Vale. Vamos con Geldur. ¿Tendrá Rest? Si me paraliza con Geldur me da igual. Por cierto, me han metido otro crítico. Por el simple hecho de que... Vale. Yo creo que lo que estaba intentando hacer antes con Dragon Puzzle era bajarme la vida de... De... De Vaporin. Para después poder intentar hacerme un Hitkey Joe o algo por el estilo. Vamos con Vaporin de nuevo. Dragon Meteor. Ahí está. Pero no me ha hecho Hitkey Joe y Dragon Meteor. Tendría que meter un crítico. Vale. Ahora entra Komod. Pero bueno, yo ya sé lo que tiene Komod. Así que tampoco me preocupa. Escaldar. Es un Komod defensivo con... Que ataca con el... Con el ataque este de... El ataque este Body Press. ¿Vale? Que hay una cosa que no se ve Body Press. Quiero comprobarla a ver si... Bueno, no va a poder ser ahora. Quería comprobar si Body Press... Se ve afectado por la quemadura. Porque como ataca con la defensa... Pues no sé si se ve afectado, ¿no? Vale. Dragapool me da igual. Es que se acaba Vaporin. Y aunque tenga las rocas y me molesten... A menos que me drope la defensa especial. ¿Qué pasa mucho con los Dragapool? Va mucho, pero mucho, mucho. Eso. Pues... No debería haber problema. Vale. Contra Corbinite puedo sacar a Rotom. Y aquí puedo hacer Ball Switch. En verdad. Si entra Ductrion me da igual. Y si entra Dragapool pues le quito vida. Vamos con Vaporin. Protección. Protección y deseo no se ven afectados por la presión de Corbinite, por cierto. Por si os interesa y tal. No sé. Es un dato que os doy. Va a estar haciendo todo el tiempo cambios para que me mate yo solo con la... Con las rocas. Ok. Diffo. Entre la Dragapool no te paralices. Por favor, tío. De verdad. Qué asco. Odio cuando ocurre esto. De verdad. Vale. Pues nada. Tengo que ir con Vaporin. Shadow Ball. 27% de vida. Y deseo. Shadow Ball. El Vapor el crítico. Pero no va a ocurrir. Protección. Va a cambiar de Pokémon. Snorlax. Vale. Eh... Con Keldur. Y Dragapool de nuevo. Bueno, pues venga. Otra vez. No se aburre. Yo me aburro. Me cago en la puta de oros. Joder. Protección. Vale. Esto es Banded. Por si os interesa. Pero vamos. Es Banded segurísimo. Es la primera vez que me enfrento a Ductrio. Bueno, la segunda. Si contamos el combatante y el contraste de hombre. Por si os interesa. Eh... Así que no sé cuánto me hace Ductrio Banded de... 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 De terremoto. No. Ductrio no. Ductrio, por favor. Subtrio no, por favor. Ductrio. Eh... Vale. Cago en la puta de oros. Me mata. Joder. Pues será mi mejor Pokémon contra Dragapur. A ver, todavía puedo ganar. Pero la cosa está jodida. Para qué mentir. Vale. Creo que el Shadow Ball la aguanto. Si no me paralizo. También la paralisis de Conkel Durantes me cago en la puta. Qué mala suerte. ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque esas rocas... Me estaban fastidiando bastante. Match Punch. Tomar por culo. ¿Cómo sacas a Ductrio frente a Conkel? ¿De esa manera, compañero? Vale. Eh... Rotom. No creo que ese Atu tenga nada que me moleste demasiado a Rotom. Más allá de este síguico, claro. Vamos con Ball Switch. Entra como... A ver. Llegados a este momento del combate, ganó con Dragapur. 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 Joder. Me estoy confundido siempre con el nombre de Dracobis y Dragapur, ¿eh? Me pasa mucho más de lo que me gustaría reconocer. Eh... Mystical Fight. Era obvio. Vale. Ferro. Ferro. Ferro ahora es la única manera que tengo de recuperar vida con el resto de Pokémon. Eh... ¿Cuánto lo quito de Jairo bola a Satu? Vamos a comprobarlo. 48% de vida. No está mal. Nada mal, de hecho. Voy a hacer otro. Sí, Gigo. Perfecto. Debí de predecir que iba a cambiar a... Al... Al... Al roto. Vamos a cambiar aquí a Dracobis. Que él hará respiro. O hará... Eh... Aquí su turno era respiro o... Eh... Respiro o... O Hitwave. Y no ha hecho ninguna de las dos cosas. ¿Qué? Espera. ¿Qué? Vale. Perfecto. Gracias por meterte las rocas, compañero. Y voy a hacer otro Mystical Fire. Vale. Sí, voy a hacer... Me meto un Calme. Mystical Fire. Vale, gano el combate. Uf, menos mal. Pensé que lo iba a perder. Es decir, contra un equipo que no tiene nada contra Dracobis... Me jodería perder el combate. La verdad. ¿Para qué mentir? Eh... No metas a Ferro. Vale. No envíes a Ferro. Dijo, ¿no? Creo que... Creo que es lo que ha dicho. A lo mejor... No, pero... Pero vale. Me da igual. Ya te mataba con... ¡Bien, tío! Joder. Y ahora es la hora de poder terminar un combate. A ver, el combate anterior que eché contra este hombre lo... Lo... Fue más interesante que este. Fue más divertido que este. Fue más complicado que este. También perdí a Vaporium súper rápido contra él. Bueno, y creo que ya os expliqué lo que pasó, ¿no? Que me paralizó con... Con Snorlax. Me dejó súper tocado. Y tuve que sacrificar a Vaporium después. Eh... Pero fue mucho más... Eh... Interesante. Y fue en ese combate donde descubrí que Ducturio era Bande. Vale. Eh... A ver si ahora puedo echar un combate... No me dice la ladder que tengo. A ver si ahora puedo echar un combate en el que va poniéndose luz cada ladder de Dios. Que aquí pues tampoco... Bueno, ha sido importante, ¿eh? Ha sido bastante importante. Y habéis visto lo bien que lo hace contra... Contra Dragapul especial. Que si es físico ya os digo yo que es mucho más complicado. Pero bueno. Vale. Vamos a empezar con Gueldur. Porque el rival era bastante posible que empezase de escadril. Y no tiene nada de tipo volador. Así que creo que voy a ir con Terremoto. Mete las rocas. Eh... Shash. Ahí está. Perfecto. Y aquí creo que voy a hacer Defog. Y voy a meter después el Match Punch. Sí. Vamos con esto. Vale. Y muchas veces mis rivales... Eh... No saben... Es decir. Yo llevo a Gueldur con Restos. Porque espero que mis rivales me metan en estados alterados. ¿Vale? Lo normal es encontrarse con Gueldur con... Con Llama Esfera. Y si no tiene Llama Esfera. Pues lo que tiene... Bueno. Cuidado con Mew. Que Mew puede ser problemático. Si no tiene Llama Esfera. Eh... Pues el Pokémon es el de los puños. ¿No? El que hace más daño con los puños. Vale. El mío es Agallas. Y siempre estoy esperando que mis rivales gasten turnos en... En meterlo en estados alterados con Gueldur. La verdad. Y les sorprende mucho. Así que podéis probarlo de esta manera. A ver. Es más seguro con... Con Llama Esfera. Y vas a hacer mucho más daño con Llama Esfera. Pero si al final lo que quieres es aguantar golpes y meter Defog. Pues yo creo que es más... Positivos tengo con Gueldur. Y además con el Dox Apex viene mucho mejor. Porque si tiene Llama Esfera. Pues entonces ya se espera que le vayas a meter una hostia super potentia del Dox Apex. Pero si no lo tiene. Te mete el escaldar. Y después te quemas si tienes suerte. Y le metes una hostia que no va a querer dos. Bueno. Es que no... No es que no quiera dos. Es que no puede tener dos. No puede recibir dos. Perdón. Vale. Dragon Neds. Vale. En verdad es el mío que... Que... Que prefiero. Bueno, no. Es que el especial también me jode. Porque tiene... Es Isoc. Hostia puta. Qué daño. No esperaba que me fuera a hacer tanto daño. En verdad. Va a ser más rápido que yo. Pero no creo... Vale. Eso. No me he matado un golpe. Bien. No sé si el crítico ha influido o no en el Crunch. Pero espero que no. Bueno. Sí. Si ha tenido que influir. Pues ha influido. Y ya está. Pokémon es así. Vale. La putada es que he perdido a Ferrozo muy pronto. Vale. Como... Como... Si mío era físico. Como será especial. Eh... Tiene pinta. Sí. Vale. Vamos con Heise. Perfecto. De puta madre. Ah. Quita 33. Pensé que quitaba mitad de vida. Vamos con deseo. Vale. Cambia a Grisnal. No sé lo que puede preocuparme Grisnal ahora mismo. No sé si me puede preocupar o no. Si me debería de preocupar o no. Mejor dicho. Vale. Eh... Tiene las pantallas para chetarse con Poltergeist. Pero es que da igual. Porque me va a poner un... Walea Poltergeist. A no ser que lo que quiera ahora es ir con su Conkeldur. Voy a meter deseo. Vale. Y ahora... Voy a sacar a Rotom. Vale. Si saca ese Conkeldur. Eh... Bien. Pues aquí voy a hacer Ball Switch. Vamos con Hunter N. La putada es el Fakade, tú. Si hace Fakade... Me mata y pierdo el combate, creo. Si tiene Fakade, claro. No tiene Fakade. Saca a Grisnal. Bien. Eh... Rotom. Rotom contra Grisnal... Va guay. Vale. Me baja el ataque especial con su movimiento característico. Vamos con Ball Switch. De todas maneras, lo que quiero ahora mismo es recuperarle la vida a Dracobis. Con Vaporeon. Eh... Vale. Entra con Keldur. Sacamos a Hattern. Vale. Hace Valkap. Psíquico. Terremoto. No me mata. Vamos. La defensa física que le meto a Hattern es que es la hostia, de verdad. Es la hostia la defensa que le meto al puto Hattern. De verdad que no hay nada mejor. Eh... Lo pierdo, lo pierdo. Me da igual perderlo. En este momento me da igual perder a Hattern. Vale. Va a cambiar a escadril. Probablemente. O intentará meter las rocas. Intento meter las rocas. Vale. Entra Grisnal. Que si te soy sincero voy a tirar Terremoto y después voy a tirar Diffug. Vale. Ahí está. Y ahora Diffug. Perfecto. Vale. Sigo teniendo la manía de pasar los turnos. Lo siento. Pero es que siempre juego así y coño. Vale. Porter Gaste. Este se cheta. Vale. Vamos a cambiar. Va a hacer Selesmas. Ahí está. Selesmas. Selesmas. Eh... A ver. Si no tiene nada. Que me ataque a la defensa física. Un golpe de Poltergeist lo aguanto. Se mete otro Selesmas. Mira que estuve pensando meterle la protección. Pero digo. Es que si se mete otro Selesmas me voy a la mierda. Y claro. Vale. Sigo haciéndose el Selesmas. Quita un 50% de vida. Voy a hacer otro escaldar. ¡Hostia! Giga drenado tú. Pues acabo de perder. Pues acabo de perder. Por confiarme. Por confiarme. Por pensar que tenía el combate ganado. Pues eso. Ya sabéis. No sabía que tenía giga drenado este bicho. Pues un combate ganado no he perdido. Bueno. Lo podía haber ganado. Pero ya os digo. Es que estoy jugando encima hoy. Horrible. Hostia tío. Qué rabia me ha dado. Qué rabia me ha dado. Vale. Pues ahora ya sé que este bicho tiene giga drenado. Para la próxima. Me lo... Tengo más cuidado. Bueno. Decidme si queréis que en este tipo de vídeos suba más de un combate con el mismo equipo. Es decir. Suba más de un vídeo con el mismo equipo. O preferís que simplemente haga un vídeo y ya está. Y si muestro cómo funciona el equipo en ese vídeo. Perfecto. Y si no. Pues mala suerte. Dejádmelo en comentarios. Porque también es algo que me importa. Es el primer vídeo. Y quiero que opinéis. Claro. Claro está. Vale. Este es el último combate del día de hoy. Porque estamos con 17 minutos. Y me parece que otro combate puede entrar bien. Y... Joder. Un equipo bastante normal. Vale. El rival está en 1751. Y... Hostia. Creo que este hombre ya me he enfrentado. Porque me suena mucho el nombre. Si o si no me he enfrentado a él. Eh... Me... Ha estado expectándome un combate. 1668. Tengo ya ahora mismo de puntuación. Vale. Pues vamos a empezar de Conkeldur. Creo que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Vale. Empieza de 6 minutos. Lo que esperaba. Vamos con un Dream Punch. Hace Terremoto. Vale. No me importa. Quitamos 34% de vida con esto. Y creo que ahora lo que voy a hacer es... Voy a cambiar a Ferrozone. Cambia a Togex mi rival. Vale. Me lo voy a jugar y voy a meter el Tóxico. Hostia puta. Vale. Es el primer Togex que me encuentro con... 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 Con Truco. ¿Vale? Espero que me perdonéis el... El... El que me haya... Que me lo haya metido tan fácil. Es que no me lo esperaba para nada. Pues nada. Cambiamos a Vaporium. La verdad es que un Togex que tiene Truco... Me es... Me es bueno para mí. Es decir... Es... Súper positivo. Me viene de puta madre. Si os soy sincero. Vale. Cambiamos a Vaporium. Por Ferro. Y aquí pues... Pues estoy por meter Tóxico. Sí, voy a hacerlo. Cambio a Hatterene. Vale. Hatterene. No, Hatterene. No sé cómo se llama. Y ahora llevamos Hatterene y ya está. Vale. Calmine. Sí, bueno. Puebalo en otro momento. Trick Room. ¡Oh! ¡Qué bueno! De puta madre. Protección. No sé por qué... Hay gente que lo lleva con Trick Room. No me parece buena idea. Me voy a meter un deseo por si decía... Hacer el Calmine. Ahora que es más rápido que yo. Me voy a hacer protección para gastarle un turno de Trick Room. Pero eso es una tontería. Por cierto. ¿El timer está metido? Eh... Sí. Deseo. Estoy jugando en el móvil. Geis. A ver. No es mala idea lo de... Vale. Me quita... De... De Chíquico a más uno... 31% de vida. ¿Vale? Es decir. Una puta mierda. Vamos con escaldar. Y sin el más uno... Pues 20%. Bueno, ya sabéis. Los damage. A veces más alto. A veces más bajo. Nada. Queda un turno de Trick Room. Vamos con escaldar. Vale. Se mete el Calmine. Pero da igual. Pero en el turno siguiente voy a salir yo más rápido. Y te voy a quitar el bosteo. Qué malo. No la he quemado. Heise. Y ahora en este turno me voy a aprovechar para meter Trick Room. ¿No? Ah, no. Dreaming Kiss. Hombre. No es mala idea. Pero... Pero las hay mejores. Va, va. Porión. Qué malo. Por favor. Vale. Vamos con escaldar. Sí. Claro. Vale. Vale. Ahora Dreaming Kiss me va a quitar más vida. Lo que voy a hacer va a ser meterme un protección. Y gastarle un turno de Trick Room. Ahí está. Perfecto. Voy a meterme un deseo. Vale. Le tiro Heise ahora. Él recupera vida con Training Kiss. Y... Escaldar. Cambia a Sismito. Esto no me ha molado. Vale. Con Keldur. Si mete a Sismito yo cambio con Keldur. Vale. A Hislast me da igual. Terremoto. Vale. Entra Togekiss que está envenenado. Así que... Poco problema la verdad. Y sacamos a Vaporeon. Togekiss no puede hacerle nada a Vaporeon. Mete el Jao. Bueno. Vale. Venga. Perfecto. Maravilloso. Genial. Vamos a cambiar a Roto. Que en verdad un Trick a Roto me fastidiaría. Pero bueno. A ver. Los restos tampoco me vienen mal. Willowish para Sismito. Joderle los restos es lo mejor que puedo hacer. Siempre. Pero siempre. Vale. Hex. No va a tirar Escaldar. Va a tirar las rocas. Ah. Pues se tira Escaldar. Bueno. Tengo los restos. Tengo los restos. Vamos con Keldur. Vale. Pero. Qué malo tío. Ah. Con Keldur. Qué malo. Vale. Viene Gislas. Me da igual. Terremoto. Si cambia ahora todo X. Me da igual. No tienen los restos. Así que. Siempre va a recibir daño el tóxico. Y se va a morir. Eh. Sword Dance. Hostia puta. Es más rápido que yo. Clash Combat. Dracobis. Crunch. No me queda otra. Vale. Pasa esta forma defensiva. Me da igual. Creo que le mato. Con la defensa bajada suya. Creo. Vaya. Ahí está. Menos mal que es mejor defensivo físico que especial. Si no. Tendríamos un problema entre manos. Vale. He perdido a Ferrazo. En lo cual. Es una putada. Porque era un Pokémon que me venía muy bien. Principalmente contra 6 Mythot. Y un Dragapull. Que pueda ser físico. Hostia. Como Dragapull se ha físico. Perdí el combate. El físico. Perdí el combate. ¿Qué os parece? Eh. Pues nada. Ya lo dije. Si era físico. Perdí el combate. Todavía puedo hacer algo. A ver si cuela. No sé si colará. Pero si cuela. Me corono. A ver. Es que es Lifefor. ¿Sabéis? Y si es Lifefor no va a ocurrir. No va. No. No va a haber suerte. Pero bueno. Tío. A ver. Lo dije en el análisis. Si Dragapull es físico. El equipo sufre la de Dios. Ah. Vale. Que tiene ala de acero. No sabía que tenía ala de acero este bicho. Joder tío. Nada. Pues ya está. Perdí. Eh. Pues nada. Otro combate perdido. Joder. Que el equipo es bueno. Eh. Os lo prometo. El equipo es bueno. Nada. Perdí. Perfecto. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Pues dejar un like. Un favorito. Si te sonó a vuestros vídeos favoritos. Y un comentario. Me encanta leer vuestros comentarios. Joder. He tenido dos combates. Que pensé que los tenía en la palma de la mano. Y los otros los he perdido. En fin. A veces les ocurre. Sobre todo cuando estoy jugando horrible como hoy. Pero nada. Hasta el próximo vídeo. Chao. Supongo que subiré otro vídeo de este equipo. ¿Vale? Porque me duele que haya salido tan mal lo de hoy. Ahora sí. Si os ha gustado. Recordad apoyar con un like. Un comentario. Me encanta leer vuestros comentarios. Y nada. Y pasos por Twitch. Que es donde estamos haciendo los buildeos de los equipos de Overuse. ¿Vale? Y probablemente en el siguiente directo después de este vídeo. Intento hacer un buildeo con vosotros en Overuse. Hasta el próximo vídeo. Ahora sí. Chao. Compartirlo. Me viene muy bien. Y me ayuda un montón. ¡Gracias!